El diputado nacionalista Oscar Ramón Nájera fue sancionado por el Reino Unido bajo el nuevo régimen de sanciones internacionales anticorrupción. En el comunicado detalla que el congresista hondureño facilitó sobornos con funcionarios públicos que apoyaban a los cachiros. Es así que el ministro de Exteriores británico Dominic Raab anunció que esta medida congelará activos de individuos y organizaciones sospechosas de corrupción en todo el mundo. Esta situación desencadenó una serie de críticas en el país. Por su parte, la socióloga Julieta Castellanos afirma que esta sanción no tiene impacto en el país, pero que obliga a las autoridades a actuar. El Reino Unido se une a las señales que ya está enviando Estados Unidos. Sin embargo, parece que eso no tiene impacto en Honduras. No inmuta a los políticos, pero es un hecho importante que en algún momento va a tener mucho más efecto, mucho más impacto y sobre todo va a ayudar, si las medidas continúen, a los organismos de sociedad civil que luchan contra la corrupción y también va a obligar a que la justicia hondureña actúe, porque esto lo que hace es exhibir la ineficiencia de los operadores de justicia en el país. De igual forma, el expresidente del Colegio de Abogados, Tony García, catalogó la situación como un cadáver político que no debe participar en procesos democráticos en el país. En teoría, en una democracia funcional, una persona cuestionada a estos niveles sería ya un cadáver político como candidato, pero aquí en Honduras vemos que hasta el momento no hay impacto. Vamos a ver si a lo largo del año, con los nuevos listados, esto tiene un impacto en el año electoral. Para el vicepresidente del Congreso Nacional, Enrique Illezcas, expresó que es un tema que preocupa y que el Ministerio Público debe hacer las investigaciones pertinentes. Estamos hablando que un parlamentario de trascendencia que tiene muchos años de estar en el Congreso Nacional, hoy por hoy está siendo vinculado directamente y en donde los medios de comunicación a nivel internacional y obviamente nacional, lo vinculan directamente con los cachillos. Este es un tema en el cual nos viene a preocupar y en definitiva, de ser así, obviamente el Ministerio Público tiene que proceder a ejecutar una acción de análisis e investigación para determinar si este en mención tiene vinculación directa con los señores denominados los cachillos y de igual manera el hecho que el Reino Unido, que realmente esto es histórico, que el Reino Unido, estamos hablando Inglaterra, más Estados Unidos lo haya vetado y de igual manera congelado todos sus bienes a nivel nacional e internacional por su vinculación al narcotráfico y a los masivos hechos y actos de corrupción. Finalmente, el ministro de Presidencia, Evaldías, restó credibilidad a señalamientos internacionales. Yo he dejado de creer en esos señalamientos internacionales porque lo hacen con intereses políticos y lo hacen congresistas que tienen una posición radical en contra del Partido Nacional y en contra de gobiernos que ellos no ven que son afines y eso para mí le resta absoluta credibilidad. El mensaje que el Reino Unido pretende enviar es dejar claro que estas conductas son inaceptables y que el régimen de sanciones globales anticorrupción se dirige a personas no a países. Asimismo, indicaron que actualmente no tienen otra sanción contra ciudadanos hondureños. Para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores.